Enferma habla de la amistad que tiene con Melipanda. Chicos, la Melipanda es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Lloraré. Porque, puta, no es de esas personas que o son interesadas o están contigo porque quieren sacar algo a cambio. Bueno, me conoce desde los fucking 16 años y no sé cómo me aguanto, la verdad. Bueno, yo con 16 era bastante insoportable. Y aún así salimos adelante juntas. También nos queríamos antes de operarnos. Sí, el video, güey, el de la Skinfest. Y ahí nos sentíamos top. Pero sí, chicos. Es la zorra más zorra, pero con buenos sentimientos. Bueno, sí me traje un hoodie. Quiero su amistad. Sí, la verdad. Aunque a veces me ignora, güey, la Melipanda. Cuando me voy por otro país como que desaparece. La verdad no desaparece. Exactamente. Como que yo a veces le mando un mensaje de vez en cuando. ¿Estás viva? ¿Estás existiendo todavía? Pero sí. Bueno, bye. Cuídense. Gracias.